Muchos, pero muchos, pota que muchos, eh. Años antes de Game of Thrones, de que Jon Snow mate a Daenerys, de que Arya mate a los zombies y de que estos dos maten la serie, había un Targaryen en el trono que parece que fue re buen rey, pero se murió. Como no tuvo hijos varones, la gente tuvo que votar ante sus nietos, la Rhaeny y el Viserys. Y al grito de antes muerto que tener una minita en el trono, lo votaron a Viserys. Y con el reinado de este muchacho, empieza esta más que apasionante telenovela medieval. Por eso hoy en te lo resumo así nomás. House of the Dragon, temporada 1. Con las actuaciones de... Rhaenyra, como la hija del rey, nuestra protagonista. Daemon, como el hermano del rey que quiere el trono. Viserys, como el rey. Otto Hightower, como la mano del rey. Alison Hightower, como la hija de la mano del rey y la mejor amiga de Rhaenyra. Sir Criston, como el guerrero sensual. La participación de la primera actriz Rhaenys, como la reina que no fue. La actuación especial de Corlys, como el marido de Rhaenys. Que te amo. Mi vida pongo en tus manos. House of the Dragon. Prohibido nuestro amor. ¿Y qué? Los dos sabemos él. ¿Por qué? Los sueños que vivimos pueden más. Esta es la historia de Rhaenyra, la hija del rey que quiere ser reina y que quiere pelear, pero no la dejan porque es minita. El rey está esperando un nuevo hijo que parece que es varón. La mala noticia es que el parto se complica y el rey tiene que elegir entre su señora o el pibe. Y el rey elige al pibe. La mala noticia es que la señora muere. La mala noticia es que el pibe es un varón. La mala noticia es que también muere. Mientras pasaba todo esto, la gente estaba distraída mirando el partido, donde se cagaron todos bien a piña. Pa, 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 pa. Criston, el guerrero sensual, cagó a piñas a Daemon y de eso le despertó la coneja Rhaenyra. Patroncita linda, necesito hablar con usted. Por eso lo nombra jefe de la policía. Aunque en realidad Rhaenyra ya tenía a la coneja un poco despierta con su tío, el Daemon. A pesar de que su tío es medio violento porque siendo el jefe de la policía hizo lo que hacen siempre los jefes de la policía. Ordenar una represión en las calles y matar a un montón de gente. Y el rey lo raja a la mierda. Ah, y dicen Dracarys. Dracarys. Ah, ah. Y hablando de referencias a Game of Thrones, el rey le cuenta a la hija de la profecía ahí del Salvador y de los zombies y le muestra la daga con la que Arya mató al zombie. En fin. El rey es el viudo más codiciado del reino y la gente le ofrece mujeres, como Corkly, que le ofrece a su hija. Y si piensan que está mal ofrecerle a tu hija para que se coja a tu amigo, van a pensar que está pésimo cuando se enteren que la hija tiene 12 años. Igual Viserys no es un animal, no va a estar con una nena de 12. Va a esperar hasta que tenga 14. Sí, me gustas vos, sos muy linda. ¿Tú crees en mi novia? ¿Para siempre? En fin. Toda esta situación genera un descontento entre estas dos. Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Y a todo esto hay unos villanos, unos piratas deformes que pensé que iban a ser mucho más importantes, pero no hacen nada y mueren. Eso es desagradable. A todo esto, el otro Hightower, que el otro día me enteré que es el amigo de Hugh Grant en Notting Hill, y me caí de culo y me volví a levantar para hacer este video, le entrega a su hija, a Alicia, al reino. Y el rey la acepta y anuncia el casorio. Pienso casarme con Lady Alison Hightower. Algo que cae como el orto en la mesa familiar y más como el orto le cae a Rhaenyra. Aunque la tolero, yo no la quiero. Y mucho menos la quiero como tu esposa. Siempre lo he dicho. ¿Pero qué te pasa a ti, mija? ¿Se te frió el cerebro o qué? Ahora sí que desaparécete de aquí. No te atrevas a darme órdenes, estúpida. ¿No te das cuenta que la que sobra aquí eres tú? Aquí vivo yo. Esta siempre ha sido mi casa. La única que siempre fue una extraña y una intrusa. Fuiste tú. ¡Tres años después! El rey y Alicia ya tienen un piquito varón y además ella está embarazada de otro. Rhaenyra está tan pero tan triste que se va de joda con el tío y ahí se da la situación que toda Latinoamérica unida está esperando. ¡Incesto! Y parecía que iba a peinar la coneja. ¡Pero no! Queda con toda la coneja despeinada porque a Daemon se arrepintió. Entonces la rubia se va a sacar la gana con el sensual guerrero. Patroncita linda. Bien. Y se la saca nomás. Y el otro día se toma la pastilla el día después por la duda. El amigo de Hugh Grant le va con el chisme al rey. ¡Eh! Tu hija es una trola que se curía el tío. Un desastre. Entonces el rey raja al amigo de Hugh Grant. ¡Tuki! Todo este asunto es para quilombo y Rhaeny lo sabe. Esto es una anarquía total. Que llegue la paz por favor y que esto sea un cambio. Que ya hemos tocado fondo. Que salgamos a flote de algún modo. Entonces para calmar un poco las cosas. Rhaenyra se compromete con el hijo de Corlys. La Enor. A pesar de que al tipo le gusta otro tipo de espadero. Y me refiero ahí abajo. Y a pesar de que el sensual guerrero le declara su amor a Rhaenyra. ¿Por qué se empeña tanto en rechazar mi patróncita linda? Yo siempre me preocupo por usted. ¿O acaso no ha acabado de convencerse de mis buenas intenciones? Igual no importa. ¡Hay casamiento! ¡Qué alegría! Y Rhaenyra y Edaemon tienen su último encuentro. Pero ya sabemos que en el universo de Game of Thrones los cazorios siempre terminan mal. El sensual guerrero en un ataque de ira mata al amante de la Enor. Y después los chiquilines se casan. ¡Diez años después! Han pasado muchos años. A Rhaenyra le cambió la cara. A Alicia también le cambió la cara. Y acá a Eleonor también le cambió la cara. Y aparecen nuevos personajes. A Edaemon. Como el hijo del rey y Alicia. Que al igual que a Roman Roy le gusta afilar la espada en las ventanas. A Edaemon. Como el otro hijo del rey y Alicia. Que es medio bobo. La otra hija del rey y Alicia. Que es como una usuaria de Twitter que le gusta tirar spoilers. Los chiquilines de pelo castaño. Como los hijos de Rhaenyra y Eleonor. La chiquilina morocha. Como las hijas de Edaemon y la hermana de Eleonor. El rey como el hijo no querido de la mano del rey. Y Strong como el hijo sí querido de la mano del rey. Que también es jefe de la policía. Y acá la cosa se pone más telenovela que nunca. Porque los hijos de Rhaenyra no son del honor. No. Son del joven Strong. Su seguridad. Que también es su amante. Todo el pueblo lo sabe. Pero nadie dice nada. Porque te cortan la cabeza. Sus hijos. Son bastardos. La hermana de Edaemon tiene complicaciones con el parto. Y el tipo tiene que elegir otra vez entre el pibito y la señora. Pero ella dice ni una cosa ni la otra. Y se suicida. El rey guarda alianza con Alicia y por eso mata a su padre. Que es la mano del rey ¿no? Y también mata a su hermano el joven Strong. Por eso Otto vuelve a ser la mano del rey. Todo un quilombo esto ¿eh? Y entre los chiquilines también es un quilombo. Porque todos dominan dragones menos a Edaemon. Hasta que termina domando al dragón más dragón de la historia de los dragones. Que era el dragón de la medita muerta esta ¿eh? No es un dedo menor. Entonces va con los primos y le dice. Miren Giles tengo alto dragón. Y ahí se pude la momia. Y la pelea termina con Zlacate. El de pelo castaño sacándole un ojo al rubio. Que a partir de ahora lo vamos a llamar el tuerto. Obviamente esto no ayuda ni un poco en la relación de Reynida y Alicia. Que está hecha mierda. No te atrevas a ponerme una mano encima. O te puede ir muy mal. En tu vida vuelvas a levantarme la mano ¿entendiste? No malgaces pólvora en sus pilotes hija. Y con la cosa medio calmada el niñato tira la mejor frase de la temporada. Eres la enfermedad. Y yo la cura. Y el rey ¿qué está haciendo el rey? El rey está más muerto que vivo. La queda en cualquier momento. Y ya es hora de pensar en un reemplazo. Entonces Rhaenyra y Daemon se dan cuenta que lo mejor que pueden hacer es casarse. Y una vez más se da la situación que toda Latinoamérica unida esperaba. Incesto. Prohibido nuestro amor. ¿En qué? Los dos sabemos el por qué. No hay un problema ¿eh? Rhaenyra está casada. No pasa nada Lyssa Daemon. Yo me encargo. Y manda a matar a Leonor. Adiós Leonor. Siempre te recordaremos por esas hermosas rastas canosas. Igual a secarse las lágrimas amigos. Porque lo de la muerte del chabón fueron puras patrañas. Patrañas. Fue toda una engaña pichanga para que el tipo se pueda ir tranquilo a espadear con su amigo a un reino donde espadear sea legal. Y me refiero ahí abajo. Rhaenyra y Daemon se casan y tienen hijos. A Aegon y Xeris. Sí, esto es un quilombo que todos los personajes se llaman iguales. Pero bueno, culpa mía. Como en cualquier familia tanto medieval como contemporánea la cosa está repicada porque se llevan todos como el culo. Y todos quieren los terrenos del abuelo. Que está hecho pija y muere en cualquier momento. Y ya se muere ¿eh? En un momento de confusión y delirio el rey cree que Alicia es Rhaenyra y le dice que Aegon tiene que ser el heredero. Pero como hay 74 personajes que se llaman así y otros 86 que se llaman parecidos. Alicia entiende cualquier cosa y cree que su Aegon, el pajín, tiene que ser el rey. Y es acá cuando Viserys ahora sí muere. Adiós Viserys, siempre te recordaremos como el mejor actor de esta serie. Y acá sí empieza el verdadero quilombo. Aegon va a ser el rey. Por eso su abuelo, el amigo de Hugh Grant, quiere matar a Rhaenyra. Rhaenyra dice, la chota, a mí no me mata nadie. Y se autoproclama reina. Patroncita linda. Pero ella no quiere guerra, no, 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 no. Quiere la paz. Para eso se va a buscar aliados. Entonces manda a uno de sus pibes a hablar con la casa Baratheon, la casa de Roberto. Llega a la casa de los Baratheon y justo ahí está el tuerto. Y el tuerto le dice, te voy a sacar un ojo común y sacate un ojo a mí, pendejo. Tienen una persecución de la concha de la lora y es ahí cuando el hijo de Rhaenyra muere. Y Rhaenyra está re caliente, imaginate, le mataron al pibe. Entonces ya no quiere paz, quiere guerra. Y me refiero a... Ey, no. Y así termina la temporada. Datos que serán de vital importancia para el sollo de la próxima temporada. Uno. A Aegon le gusta ir a ver peleas clandestinas con nenitos y parece que tiene un par de hijos bastardos. Dos. El Rengo tiene un fetiche con los pies y Alicia se los muestra a cambio de información. Tres. En el medio del quilombo, Rhaenyra y Daemon pierden un bebé. Una tristeza. Cuatro. Nombran a la casa Stark y a la casa Tully como aliados de Rhaenyra, la mismísima de Nedestad y Caitlyn. Cinco. Cuando el tuerto mata al pibito pone el cara de... Uh, la puta madre, mirá la caga que mandé, maté al pibito. Seis. Daemon también tiene alto dragón. Uh, mirá este plano, viejo, mirá que planazo. Ocho. En la coronación de Aegon, Rhaenyra entró con un dragón y si tiraba un buen Dracarys, la serie se terminaba la mierda ahí. Pero no, hay que hacer más y más temporadas con más dragones, más muerte, más traiciones y mucho, pero mucho más incesto. Esto fue la temporada 1 de House of Dragon. No te vayas acá sin ver una gusteada y una compartida y una retwitteada y seguidme en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.